¡Hombros de Campo! Estamos con Agustín Echevarne, que es director de Libertad y Progreso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Recta final, año con elecciones, y ya uno empieza a pensar y a interrogar y a peticionar respuestas de los que van a venir. ¿Qué van a hacer con la herencia? Hay una herencia económica complicada. Para muchos es armada, no armada, por imperdiciencia, por lo que fuera. ¿Es una herencia en lo económico complicada? Sí, es una herencia complicada que viene orquestándose durante 12 años. Es decir, que no es que lo armaron ahora para jorobar el problema, sino que es un problema de tener políticas populistas durante 12 años que se van acumulando los problemas. Pero ya estamos en un momento donde te vas a heredar un gobierno con un país que entró en recesión, que va a tener un 7% de déficit fiscal y altísima inflación. Somos el tercer país con mayor inflación de los últimos cuatro años en todo el mundo. Sí, y con precios de commodities, que es una de las cuestiones vitales para el país, que están en baja. Están en baja, sin estando en precios altos, ¿verdad? Cuando uno mira históricamente los precios de los commodities, el doble de lo que estaba en la época de la Rúa, por ejemplo. Pero un 30 y pico por ciento más abajo. Entonces lo que ha pasado estos 12 años es que se le ha sacado al campo más de 70 mil millones de dólares por encima de lo normal, con impuestos extras, y eso se ha distribuido. Entonces la gente se acostumbró a recibir esa distribución, que todos los meses significan 4 millones de jubilados que le han dado la jubilación sin haber hecho los aportes, 8,5 millones de planes sociales, se duplicó los empleos públicos de 2 millones a 4 millones 200 mil. Más que se duplicaron. De 2 millones a 4 millones 200 mil. Exactamente. Con lo cual toda esa gente que está recibiendo un cheque del Estado, lo podía recibir fácil mientras estábamos en la época con commodities altísimos y con impuestos fenomenales para el campo, y con todo eso se distribuía. Bueno, ahora se empieza a caer la rentabilidad del campo, ya no se pueden cobrar estos impuestos, el próximo año van a tener que empezar a bajar las retenciones claramente. Sí, y tampoco pueden dar soluciones mágicas, porque si yo retenciones salvo a la soja, la saco. Pero a supuesto tenés un atraso cambiario, por lo tanto es una complicación. El otro problema es el cepo. El cepo y el retraso de las tarifas. O sea, son varios problemas que se van acumulando. El cepo cambiario es muy grave, porque se va retrasando el tipo de cambio. Es muy grave porque afecta a las inversiones. ¿Quién va a traer dólares para ingresarlos a 8.80 cuando ve que el dólar paralelo está en 12.80? Es decir, es muy difícil ingresar dólares de esa manera, a menos que tengas un tema muy atado, que te permitan cosas extras, por eso se hacen contratos que son ocultos, con cláusulas ocultas para el tema de petróleo, etcétera, etcétera. Con lo cual salir del cepo va a ser una de las materias primeras que va a tener que hacer el próximo gobierno. Va a ser difícil y va a haber que hacerlo. Y va a ser duro. O sea, la gente tiene que empezar a saber que sea quien sea el que gane, vamos a tener un año difícil con el año 2016. Cuando algunos dicen, bueno, no es comparable a cuando llegó Lavagna, Dualde, y uno de a ratos dice, no sé si no es tan comparable, si siguen las cosas así. En algunos aspectos es mucho peor, porque hay otra herencia que hay que hablar además de la económica. Por lo pronto la Argentina además tiene una deuda muy grande, tiene una deuda mayor de la que... ¿Cuánto es la deuda? Y nosotros estamos en 283 mil millones de dólares. ¿Con vencimientos cercanos? No hay tanto problema de vencimientos cercanos. O sea, se puede refinanciar, va a haber una reestructuración, seguramente en el sentido de hacer un revolving de la deuda, de emitir bonos nuevos para pagar los antiguos, etcétera. Una vez que se arregle con el tema de los holdouts, que es otro de los temas pendientes, que ahí van a ser otra emisión de bonos, tal vez por 20 mil millones de dólares adicionales. Incluyendo todos estos temas, hacia fin de año, nosotros estimamos una deuda en 283 mil millones. Con el déficit de este año, más el déficit del año pasado. Ya se viene acumulando dos años de muy fuerte déficit fiscal. Sí, cuestiones también que, por ahí no sé si uno tiene tanta conciencia en la calle, pero que es serio, que creo que somos el primer país, no sé si hay algún otro, que falsea sus propias estadísticas. Bueno, no sé si hay algún otro, pero claramente en los listados, por ejemplo en revistas internacionales, internacionales, el único que figura es Argentina con un asterisco que dice estas estadísticas no son confiables. Todos los demás son confiables. Con lo cual, ese es un problema adicional. Pero yo me refería también a los temas institucionales. O sea, Argentina ha perdido cosas muy graves. La moneda es una institución. Recuperar la moneda es indispensable y es una materia pendiente. La educación es una institución que ha venido cayendo fenomenalmente. Y recuperar una década perdida en educación es muchísimo. Es difícil y necesitamos hacerlo urgente. Agustín, y aunque no es un tema para un economista, pero más allá de todo, sos un tipo con sentido común. Y enfrentar, no te digo una mitad, pero una gran brecha que también está en contra de que un país salga adelante, entre la gente misma. ¿Te refieres a las divisiones? Claro, a las divisiones que han germinado odio. Sí, creo que eso tal vez sea lo más grave de todo lo que ha pasado. Porque la verdad es que desde que empezó la democracia nuevamente, tanto el presidente Alfonsín como el presidente Menem y el presidente de la Rúa, no buscaron divisiones entre los argentinos. Y en cambio, este gobierno volvió al peronismo primitivo. Y todo ese conflicto con la gente del campo es tremendo. Además que es una cosa bastante ridícula. Porque hablar de oligarquía vacuna en el siglo XXI no tiene ningún sentido. Basta recorrer los campos, conocer un poco el país. Hay doscientos y pico mil productores. Realmente no tiene ningún sentido, ningún sentido. ¿Cuál ves vos como la locomotora primera para tirar para adelante en el 2016? ¿Qué sector? Bueno, en el momento en que se unifique el tipo de cambio y vuelva a ser libre, es decir, volver a lo que dice la ley, que es un tipo de cambio libre o unificado con un banco central que cuide los pesos, en ese momento todas las economías regionales van a mejorar, porque va a significar una devaluación importante. El campo va a volver a tirar, va a ser una locomotora importante. Luego va a venir todo lo que faltó en estos 12 años, que son las inversiones en infraestructura. La reconversión de la industria. Pero empecemos por la energía, que falta energía, y por lo que es la infraestructura, que también va a haber que recomponer muchas cosas que no se han hecho. Todo el cableado de teléfonos, perdón, de teléfonos, de electricidad. Hay una cantidad de cuestiones que uno ve que se empiezan a ver los cortes de nuevo. Va a haber mucho gasto de inversión, porque estos 12 años no se han hecho en las inversiones. Gracias. Muchas gracias a ti. Agustín Echevarnes, economista, libertad y progreso. Hombres de campo. 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 Hombres de campo.